Quien recuerda su infancia, como deseábamos ser mayores Todos esperaban con ansias ese momento Todo es posible y permitido, los amantes beben todo el día Y entonces ha llegado el momento Conducir un coche fumando cigarrillos Pero luego tienes que aprender a parar de nuevo Aprender a no ir demasiado lejos Quiero tener 18 años, 18 años es tan bonito Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño Todo el mundo quiere tener 18 años Todo el mundo quiere 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 18 años 18 años seguidos en el 18 años Toda mi vida es demasiado bueno para ser verdad Quiero tener 18 años, 18 años es tan bonito Quiero tener 18 años Toda mi vida es demasiado bueno para ser verdad 18 años Todo el mundo quiere 18 años Toda mi vida es demasiado bueno para ser verdad